Y los CLAP, mejorando como tienen que mejorar en este segundo semestre del 2018. Mejorando, mejorando. Saben que mi sueño en los CLAP es un CLAP cada 15 días ampliado, ampliado, para no depender de bachaquero. ¿Cuánto cuesta un CLAP? Bueno, 70 y pico de mil bolívares. Y si tú agarras los productos que yo te llevo a tu casa en el mercado, que te llevo con los CLAP, porque esto no se dice, esto no lo dice ni CNN, ni la BBC de Londres, ni lo dicen los periódicos burgueses, oligarcas de Venezuela. Maduro, este obrero que está aquí, presidente, reelecto por ustedes, le lleva al mercado, por lo menos una vez al mes, a 6 millones de hogares. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso en el mundo? Dígamelo. Ahora yo quiero que sea cada 15 días, y insistido, hemos logrado en algunas regiones del país, cada 20 días, cada 20 días hemos logrado, y en algunas regiones del país ya cada 15 días. Ahora yo quiero que el CLAP sea ampliado, más productos, que llegue la proteína animal, la carne, el pescado, el pollo, el queso, el huevo, todo, le llegue todo, ampliado, y le lleguen los productos de limpieza, el jabón, el champú, el jabón para lavar, el desodorante, todo, porque es la forma en que derrotamos la guerra económica, mientras vamos instalando el nuevo sistema que vamos a instalar de funcionamiento de la economía. No puedo decir más, aunque me pica la lengua, el nuevo sistema de funcionamiento de la economía que asombrará al mundo, mi compadre y mi comadre, asombrará al mundo. Nocao a la oligarquía económica, nocao a la oligarquía colombiana, nocao al imperialismo gringo va a haber en Venezuela, nocao, ¡pum! La lona, cuenta de 10, le van a contar mil, y no se van a levantar. Pero mientras llegamos al punto de inflexión, estamos preparándonos, y sobre todo yo quería llegar a los 6 millones de hogares protegidos, integral, garantizarlo, salga sapo, salga rana, garantizar la protección de esos 6 millones de hogares o más. Ustedes me entienden la estrategia, le digo al país, el país me entiende la estrategia, protección máxima a la familia, a la comunidad, al pueblo trabajador, para ir a lo radical, a lo necesario, a lo nuevo, a lo radical. Jorge Rodríguez, anota, a lo radical, a lo profundo, a lo necesario, a lo nuevo.